Bueno, en este momento estamos en Meliá, la verdad que es un placer tener la posibilidad de hablar con Santiago García, él es director de redes sociales y relaciones públicas. Santiago, primero que nada, un placer, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien y un gusto de recibirlos en el stand. Bueno, primero que nada remarcar el stand maravilloso, increíble. Sí, la verdad que sí, pusimos mucho esfuerzo. Bueno, acá tenemos nuestro rincón de CEL, la marca que abrimos con Rafa Nadal como inversor de la misma y sí, un stand la verdad muy completo, bueno, con mucha gente que ha pasado durante estos días. Bueno, ¿cómo vienen trabajando en lo que es redes sociales? A ver, Meliá se promociona solo, ¿no? Pero para eso también es importante también un trabajo en redes. Sí, a ver, Meliá en los mercados emisores donde somos más conocidos, como en LATAM o en España, es verdad que se promociona solo, pero a través de las redes a nosotros nos interesa llegar a mercados emisores de importancia como pueden ser Estados Unidos, Reino Unido, Oriente Medio, donde no somos tan conocidos y aprovechamos lo que es el poder de las redes, en la que hay ya prácticamente la mitad del planeta conectada para darnos a conocer y enseñar todas nuestras iniciativas. Bueno, ¿cómo fue Fitur 2024 para ustedes? Bueno, de momento hoy es el último día para profesionales, la verdad que un balance muy positivo, muchísima gente en el stand, nosotros también establecimos una estrategia para integrar redes sociales dentro del stand en un rincón donde hacemos podcast, Meliá de Podcast Hub, así que todas las conversaciones que suceden en el stand quedan registradas en formato videopodcast, que los que vienen a la feria, quienes están en casa, lo pueden consumir y la verdad, mucho éxito, o sea, bueno, como siempre hay mucha presencia de negocios, los compañeros en comercial han estado muy ocupados y creo que un balance muy, muy positivo que confirma lo que es la recuperación de los viajes, ¿no? Totalmente. Hablando de balance, el 2023 en cuanto a ocupación de hoteles y demás, ¿fue positivo? Sí, 2023 fue un año positivo, estuvimos por sobre los niveles, bueno, en cuanto a ingresos por sobre los niveles del 2019, que fue el año prepandemia, pero para nosotros lo más importante es la evolución en la tarifa, sobre todo toda nuestra estrategia de posicionamiento de nuestras marcas de lujo, nos ha permitido lograr este crecimiento en tarifa y ser mucho más apetecibles para este segmento lujo y gran lujo. Otra cosa es que el tema de gestionar hoteles con la inflación y los altos costes hacen que a nivel de rentabilidad sea complejo, no es una industria compleja que se afecta por muchos factores, pero podemos decir que estamos satisfechos con el 2023 y ojalá que este 2024 vaya más, vemos que hay muchas ganas de viajar y espero que el contexto nos siga acompañando y la verdad que tenemos un portafolio de hoteles maravillosos, hemos abierto en diciembre Gran Melilla Corducio, un hotel en Milán al lado de la Plaza del Duomo, este año abrimos Lisboa, Malta, bueno, muchísimas oportunidades que nos van a permitir crecer sobre todo en este segmento que te comentaba. Bueno, estás marcando una importante inversión de Melilla que estás realizando en el mundo. Sí, hay una inversión importante, nosotros vamos a fórmulas en muchos casos de gestión, en las cuales trabajamos con partners, con inversoras que realizan gran parte de la inversión y nosotros gestionamos y ellos aprovechan nuestro know-how, pero esto sí nos permite crecer con muchísimas aperturas y la idea, bueno, lo veíamos en la conferencia de prensa de nuestro CEO, pero la idea es abrir un hotel cada dos semanas. Increíble. ¿Proyecciones para este 2024? No, lo que te decía, continuar evolucionando, abriendo hoteles maravillosos, nuevos destinos y llegar a cubrir gran parte del mundo, llevando esta marca española, líder española, al resto de mercados emisores, seguir con nuestra apuesta por el lujo, la sostenibilidad, también para nosotros este año es muy importante, lanzamos dentro de lo que es nuestra red TikTok, nuestro proyecto de marca empleadora, con los compañeros de recursos humanos que son grandes embajadores de redes y lo que queremos hacer es captar talento, esta es una de las grandes claves y enseñar por dentro lo que es la cultura de Meliá, lo que son nuestros valores y por qué quienes están graduando en hostelería deberían venir y trabajar con nosotros, que es una gran experiencia. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. No, muchas gracias y saludos a ustedes para toda Argentina.